¿Qué es la inauguración de la Biblioteca Municipal de Tres Cantos? Esta inauguración de la Biblioteca Municipal de Tres Cantos creo que es un paso muy importante en la mejora de la calidad de vida de todos los tricantinos porque va a poner a disposición de los ciudadanos una de las claves del progreso y de la defensa de la libertad. Por eso, para la Comunidad de Madrid, el que hayamos podido destinar 4 millones y medio de euros, un poquito más, 4.652.000 a través del plan Prisma actual para construir esta biblioteca municipal que va a llevar el nombre, nada menos que de Lope de Vega es, creo, una gran noticia. Y con el propósito de que este recinto resultase acogedor, tanto para los que ya son amantes de la lectura como para los que no lo son todavía y son futuros lectores, se ha hecho y se ha diseñado en dos plantas. Se ha dotado de un salón de actos, de un área infantil, con bebeteca, de una sala general de consulta con 388 puestos de lectura. Y además, nos hemos querido adaptar a las nuevas costumbres de los jóvenes, a las nuevas tecnologías y hay una zona en la que se puede acceder a 30 puestos informáticos. Cuando yo entraba en este edificio pensaba, esta maravillosa infraestructura en los tiempos que corren no la hubiéramos podido afrontar. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo para todos que en los tiempos de bonanza pudiéramos diseñarla y que hayamos podido ejecutarla. Gracias. 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 Gracias.